Buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 26 y hoy me toca trabajar. Gracias a Dios, regreso a trabajar y este, pues vamos a ver cómo va, ¿verdad? Ando hinchada en mi cara, tengo sueño, traigo a muchas alergias y me han estado las alergias atacando. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acabo de llegar de trabajar. Fuimos a trabajar nada más una casa. Fue mi día de regreso al trabajo, pero solamente en una. Y este, pues me fue bien, gracias a Dios. Sí me cansé un poquito, pero no mucho. Y, pues cuando me cansaba, pues ya saben, cuando uno se cansa como que uno respira así, así. Pero nada, me senté, mi esposo fue conmigo, él me ayudó, él me estuvo ayudando a limpiar, pues él fue conmigo. Hicimos el trabajo entre dos. Y el Señor me dijo que el dueño de la casa, pues nos dijo que no nos preocupáramos por hacer mucho, que hiciéramos lo que nosotros pudiéramos. Fueron, fue muy amable el Señor con nosotros. Nos dijo que no nos esforzáramos tanto porque, pues ellos se enteraron de que, pues, pues de que nos enfermamos. Pero, gracias a Dios, no fue mucho, solamente un poco el cansancio. Mañana yo voy a estar yendo a trabajar sola. También voy a ir nada más a una casa por el momento. No voy a hacer dos. Usualmente yo trabajo siempre dos casas al día o tres casas al día. Pero estuve hablando con algunas clientas que quiero empezar esta semana lento y ya después para la otra semana que yo regrese. Entonces ya regreso a mi horario normal, que son dos casas al día o tres casas al día. Porque no quiero, quiero empezar lento. No me quiero apresurar a hacer las cosas tan rápido para que mi cuerpo se vaya volviendo a acostumbrar de nuevo. Y pues sí, muchachas, gracias a Dios, pues nos fue muy bien hoy. No, todo salió bien. Como les digo, nada más un poco de cansancio, pero, pero no mucho. Ando bien ojerosa. Bueno, aparte que la cámara, no sé por qué esta cámara, grabo con mi teléfono. Porque mi otra cámara, no le he ido a comprar la memoria y no tiene ya memoria para grabar. Entonces tengo que estar grabando con mi teléfono y me marca las ojeras más de lo normal. Así que ando bien ojerosa, pero la cámara me marca las ojeras de más. Es el teléfono que me marca de más las ojeras. Pero sí traigo ojeras, este, porque cuando se me, las ojeras se me hacen como cuando, en estos días, desde el domingo que vino mi mamá, me empecé a sentir mal con las alergias. Usualmente cuando me dan a mí las alergias, me dan, pero me dan tan pesado. Miren, ven, de repente la cámara me hace ver las ojeras bien grandes y de repente, no sé por qué. Entonces, vamos bien. Y pues, miren, pasamos a comprar pizza. Mi esposo tenía ganas de, pizza anda muy antojado. Anda muy antojado este señor. Miren, el domingo se le antojó el menudo. Ahorita se le antojó la pizza. Ay, ay, ay. Pero bueno. Me quería poner a limpiar. Quiero hacer, quiero cambiar un poquito la decoración de mi casa. Ya saben, las que me conocen aquí en los videos, yo siempre ando cambiando las cosas. Quiero, quiero volver a pintar este espejo. Este espejo redondo que tengo aquí era en color dorado. Pero yo lo pinté después en color negro. Ahora lo quiero, ahora lo quiero volver a pintar en color dorado. Y lo quiero, este, pues lo quiero pintar color dorado. Pero ya quiero traer el que está en forma de ventana. Solamente que estoy buscando un mueble para esta área, para ponerlo aquí. Pero el mueble que yo quiero, siempre que voy, no lo tienen. Y lo tienen en Hobby Lobby, pero no sé. Entonces, en caso de que ya no... Ay, disculpen el tiradero. Acabo de, fuimos a abrir el correo. En caso de que no encuentre el mueble, pues ya, voy a comprar, voy a comprar otro que vi. Pero todavía tengo la esperanza de encontrar el que yo quiero. Así que, no sé. Tengo la luz apagada de mi casa. No están las luces prendidas. Mi esposo está ya dormido. Digo, por si escuchan que está roncando. Está ya. Anda, este... Se oyeron unos ronquidotes. Ay, Dios mío. Muchachas, mi esposo ronca bien. No me deja dormir. Parece un animalote. Tengo un animalote en mi cama que no me deja dormir en las noches. A veces Mateo está ahí y luego le dice, papi, shut up. Papi, don't make too much noises, papi. Papi, I need to go to sleep. Don't make too much noises. Que no haga ruido. A veces, cuando nos vamos a dormir, siempre me meto yo primero para quedarme yo dormida primero. Cuando yo me meto primero, pues no hay problema porque me quedo dormida primero, ¿verdad? Pero si él se queda dormido primero... Ay, Dios mío. Ronca horrible este señor. Me tengo que poner tapones en los oídos para que yo pueda dormir. ¿Por qué no? No, no, no. Y ya son... ¿Cuántos años tengo con él? Voy a cumplir 19 años. El 30 de abril vamos a cumplir 19 años juntos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cuánto aguante? Pobrecito de mi marido. Sí que me ha aguantado bastante. Uy, ya. Uy. Bye. Ya son las 4.29 y no he hecho nada. Ahorita voy a ir a la tienda a comprar unas tostadas porque mi esposo se quedó... Él se quedó haciendo un atún. Vamos a cenar un atún el día de hoy. Así que vamos a ir por las tostadas. Iba a hacer unas tostadas pero él me dijo, no, que más fácil ve y cómpralas. Así que, pues, voy a ir. Ya llegué. A ver un muchacho seguramente. ¿Era Fabián? Sergio, ¿tienes tu camisa al revés o así es? I brought you a surprise, Mateo. Pero primero vas a comer, ¿ok? Dos zarpayasos. ¿Te gustan? Sí. Ok, pero vamos a comer. Vamos a comer. Ok, aquí está el atún. ¿Qué le pusiste, Sergio? Le puso elote, tomate, lechuga y falta el aguacate. Mayonesa, sal, pimienta. Hola. Eso se anda burlando porque dice que digo, hola, mis amores. ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¿Cómo se dice? Payaso. ¡No! ¡Gracias! ¿Quieres refresco o quieres jugo, Sergio? ¿Refresco? Ok. Ay, no. Dejen que se entregue más a la cámara y verán cómo es de payaso. Nomás pa' que vean. Nomás pa' que vean. Ya ahorita que llegué dice que dónde andaba, que pensó que andaba con. Cuando le dije, pues andaba con mi no. Ay. Ya terminamos de comer, ya me puse a limpiar la cocina. Mi esposo sacó la basura, yo me puse a limpiar los trastes. Porque aquí cuando está el esposo, se hace teamwork. Trabajamos juntos, o todos, o todos coludos, o todos rabones. ¿Cómo van dicho? Sí, ¿no? Todos coludos o todos rabones. Y ahorita él anda afuera, voy a ir afuera porque él anda, ay, ya las marí. Anda, este, sacó a los niños a la moto. Los va a pasear a la moto. Vamos a ver. Vamos a llegar de la tienda, fuimos a la tienda de Hobby Lobby. Fuimos a comprarle ropa a Mateo. Digo, zapatos a Mateo, zapatos a Gabriel. Y también le compramos ropa a Gabriel y también a Brian. Y le fuimos a comprar más tenis porque a este niño no sé qué le hace a los zapatos. Él escogió estos, miren, escogió estos. Porque le gusta a él jugar a basquetbol. Entonces escogió a sus zapatos. A ver cuánto le dura porque a este niño... Me los como. Mami. Se los come. Este niño muerde los zapatos. Siempre le digo que sí muerde los zapatos. Por eso él dice que se los come. Y también le compré unos a Mateo. Me mordé a mí. Le compré estos a Mateo. Má, mi peor. Y también compré. Má. Ya ni las grabé cuando fuimos a la tienda con mi esposa. Porque... Miren, les voy a enseñar el mueble que por fin encontré. Déjame, prendo la luz porque no tengo luz. A ver. Voy a voltear la cámara. Este es el mueble que compré. Miren, este es. Y me gusta porque es un mueble estilo country. Country style. Entonces, aunque yo sé que este mueble es para el baño. Pero pienso quitarle estas letras que dice baño. Es fácil de quitar. A ver, ¿esto qué es? O son... Es que venían aquí unos tornillos. Se me hace. No. Está bien. Así que... Mi esposa fuimos a la... Y pues nos fuimos a la tienda y ya no les pude grabar porque... Nos salimos en caliente. Así bien rápido. Pero ya, miren. Se vivió un bonito el mueble. Y todavía no sé si lo voy a dejar ahí o lo voy a poner a aquel lado. De aquel lado. Así que estoy bien contenta. Thank you to my husband. Gracias. Mi esposo me lo fue a comprar. A ver dónde está. Bueno, ya me voy a despedir desde aquí. Muchísimas gracias por ver este mini blog. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y por allá está el Mateyo. Y bueno. Bueno. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Así voy a jugar. Ok. Ok. Es que les quiero enseñar la oferta. Mi copa. Ajá. Bueno. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Chau. 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 Gracias.